Es noticia, ahora tenemos información en vivo ahora mismo desde San Martín de Porras con nuestra compañera Trilce Reyes. ¿De qué se trata? ¿Qué está ocurriendo allí en este distrito en estado de emergencia? Trilce, cuéntanos, muy buenos días. Alicia, Fátima, buenos días. Avenida Perú en San Martín de Porras, un distrito que está en estado de emergencia, pero los videos que vamos a ver a continuación reflejan la problemática que tiene este lugar. Delincuentes ingresan a casas, a negocios como Pedro en su casa. Esta ferretería ha sido vulnerada y asaltada en horas de la madrugada y como ven, abrieron la puerta como si se tratara de su negocio. Cerca de las 3 de la mañana pasaba un vehículo de serenos y a estos delincuentes no les importó, se burlaron de la autoridad, colocaron una escalera, treparon, las paredes ingresaron a este lugar justo cuando pasaba un vehículo de serenazgo. Ingresaron a esta ferretería que lleva varios años aquí en San Martín de Porres y se llevaron pues artefactos importantes para estos comerciantes valorizados en cerca de 10.000 soles. Nosotros vamos a conversar ahora con los propietarios porque además indignados, Fátima, Alicia, si ellos fueran a la comisaría y saben lo que les dicen cuando ellos llegan, bueno pues han llegado muy tarde para hacer la denuncia, ¿por qué han llegado recién si esto ha pasado de madrugada? Es decir que no hay empatía y evidentemente se sienten mortificados, indignados con lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo ahora son algunas de las máquinas que todavía quedan en esta ferretería, estamos en vivo para Latina, ¿cómo está? Buenos días. Lamentamos mucho lo que usted ha tenido que pasar, se ha convertido en una víctima más de la inseguridad. Muy buenos días, con todo señorita, gracias por apoyarme públicamente, le estoy haciendo mi denuncia, porque no es justo, esos delincuentes han llegado acá a mi negocio, como lo ven en los videos, han venido armados con carros, con escaleras, han venido varios, varios personas, no es uno ni dos, son varios, han tenido más de una hora de entrar, pacientemente sacar las cosas, mi moto, que más me duele, que se han llevado mi herramienta de trabajo, que día a día yo trabajo con esa herramienta, imagínate que nos encontramos en una zona de emergencia, imagínate que estaba pasando en ese momento serenazos, y ni pasó nada. Nada, como si nada, hasta mujeres ahí poniendo escaleras. Por favor, le pido a las autoridades que investiguen, que vean, que capturen a esos delincuentes, ¿a cuántos estarán haciendo daño? No solo a mí, ¿a cuántos le estarán quitando así un poco que uno que tiene? Pero usted cree que esto es una venganza, ¿no? Porque, Alice y Fátima, les cuento que justamente las personas que vemos ahora acá, ellos habían sido extorsionados, es decir, que les habían solicitado dinero, ellos se negaron a pagar, y sucede este robo luego de unos días, ¿usted cree que eso ha sido una venganza? También podría ser, también de esa parte, porque también nos han amenazado, nos han pedido dinero, ¿cuánto le pidieron? Nos mandaron como 10 mil soles, 17 mil soles, se no pagan, ya saben lo que va a pasar, saben dónde yo ando, me va a bajar mi negocio, mis hijos, ya se imaginan, señores, disculpen, ya saben cómo te amenazan los delincuentes, ¿no? De verdad te intimidan feamente. Te mandaron videos. Y Dios también mandaron que me va a poner una granada, me va a volar, si no pago, y ese dinero comenzaron a amenazarme, y yo fui, después denuncian, y eso será, pues, ha pasado como dos veces, ¿no? Y a consecuencia de eso, todo eso me está viniendo, ¿no? ¿Y de extranjeros, los del video? Parece que son extranjeros y tanto también peruanos, también son venezolanos, porque los videos que ahorita vemos es mayor parte son venezolanos, hay mujer también venezolana. Señora Daria, buenos días, lamentamos la situación por la que usted ha pasado, ¿nos puede comentar cuánto le exigían a usted en medio de estas extorsiones? Nos estaban exigiendo, señorita, a 10 mil, a 17 mil soles. nos estaba exigiendo que paguemos que si no pagábamos nos ponía nos iba a bajar el negocio nos iba a poner granada nos iba a mandar a volar o a encontrar a mis hijos de verdad es doloroso que te estén amenazando no te deja tranquilidad no sabes que hacer y ahorita públicamente le estoy haciendo porque realmente esto ya no es ya no es algo un robo normal no porque imagínese ahora está viniendo realmente si está robarnos cosas con herramientas de trabajo y de repente no sería de acá unos días que nos comiencen a llamar diciendo que paguemos mira lo que se está pasando entonces señorita yo pido la autoridad es que investiguen hay videos hay cámaras que le estoy yo dando la cara de esas personas usted se ha tomado pues este trabajo que de hecho le debería corresponder a la policía ella antes de poner la denuncia sabía esta posible respuesta que iba a tener en la comisaría así que se dedicó a solicitar cámara de seguridad en los negocios que se encuentran en esta avenida y con estos videos se fue a la comisaría para tener las evidencias y decir mira me han asaltado y estos son los rostros de los delincuentes y que respuesta a la policía ¿qué fue lo que le responde? mira yo fue le puse el denuncio le digo vengo a ponerme la denuncia por favor que me han robado y lo que me dice ¿dónde está este documento de tu moto? bueno no lo lleve traje de propiedad los documentos que se quiere no ¿y qué más le han robado? bueno no es suficiente yo como le denuncio como yo le digo jefe por favor yo sé que no voy de repente ni voy a recuperar mi herramienta de trabajo ¿no? pero necesito a esos delincuentes que captore y que lo meten preso sean sean venezolanos que lo manden que reporten porque esas personas están haciendo un daño de verdad bastante ¿no? por supuesto porque en algún momento van a caer esas personas yo necesito acá mi video tengo ¿por qué me he demorado? porque consiguiendo los videos claro y por eso es que no lo he venido inmediato pero para eso en la mañana ha pasado un policía en la mañana le digo jefe me han robado acá anda ponte tu denuncia pues en la comisaría o sea imagínese te dejan así ni siquiera apreciar el negocio y decirle a ver cuál es lo que le han robado a ver dónde está el video a ver vamos te ayudo ¿no? de repente por acá te vamos a conseguir si usted ahorita lo ve en el video cero empatía eso eso Daria sobre todo porque usted la verdad es que se ha preocupado por buscar los videos la toma es bastante clara se puede ver la fisionomía de estos delincuentes como jalan la moto como están ahí pasteando mirando a la derecha a la izquierda ¿no es cierto? que nadie los esté observando ahí está miren clarísimo y este video no lo ha conseguido la policía ha conseguido la señora la víctima lo lleva a la comisaría y encuentra total pasividad incluso este es un momento que a mí me llama mucho la atención porque tenían todo premeditado llevan una escalera llevan una escalera para poder ingresar trepar abrir por dentro esta reja y llevarse el vehículo ¿qué más pruebas necesita la policía para poder activar una investigación y dar con estos sujetos? ¿no se supone que San Martín de Porres está en estado de emergencia y que las cosas deben de actuarse más rápido? la señora Daria necesita esa respuesta muchísimas gracias Daria gracias por la información y gracias a Trilce también por esta información en vivo gracias por confiar en las pantallas de Latina Noticias y enviarnos sus casos ¿no? hola no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido tenemos mucho más para ti no olvides suscribirte ¡Gracias!